Presentamos Nomames Way, cuyo objetivo es llevar la verdadera esencia de la cocina mexicana a cada rincón del mundo. La marca se caracteriza por su espíritu atrevido que buscamos desafiar lo convencional con estilo canalla. Desde el nacimiento de la marca hemos llevado a cabo una estrategia de marketing basada en conectar con el consumidor a través de campañas transgresoras, creando eventos únicos como el Hot Kiss Day, el mayor beso colectivo que se ha celebrado en Madrid, organizando peleas de lucha libre mexicanas o incluso llenando los locales de mariachis. En menos de dos años hemos abierto más de 60 restaurantes en seis países. Además hemos logrado un importante reconocimiento de marca que ahora nos permitirá abrir otras líneas de negocio. Ya hemos lanzado la línea de salsas Nomames Way y en breve llegará el tequila, pero también habrá Hotels Nomames Way, el primero que se abrirá en Acoruña y hasta centros de crossfit. Consideramos que hemos revolucionado el concepto que se tenía de las taquerías en todo el mundo. El producto diferenciador que ofrecemos, la imagen gamberra que proyectamos junto a la estrategia de marketing llevada a cabo, nos ha permitido posicionarnos rápidamente en el mercado e innovar en un sector que hasta ahora ha sido muy poco dinámico.